El Señor que nos invita siempre a transmitir su Evangelio Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor El Señor que nos invita siempre a transmitir su Evangelio El Señor que nos invita siempre a ofrecer lo mejor de nosotros mismos Cuarta semana del tiempo pascual Los frutos y consecuencias de la resurrección Poner ante el Señor para hacer llegar a la comunidad Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, de los versículos 13 en adelante hasta el 25 Un Salvador para Israel Navegando desde Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Pergue de Panfilia Terminada la lectura de la ley y los profetas Los jefes de la sinagoga les mandaron decir Hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pueden decirla Pablo se levantó y pidiendo silencio con la mano dijo Israelitas y todos los que temen a Dios, escúchenme El Dios de este pueblo, el Dios de Israel eligió a nuestros padres Y engrandeció al pueblo mientras residía en Egipto Más tarde con brazo poderoso los sacó de allí Y durante 40 años los condujo por el desierto Y así continúa esta historia Por cada uno de nosotros Como el Señor fue trazando esta historia de salvación Y lo más importante es llegar y decir la conclusión Y la consecuencia posterior Y ahora el Señor nos ha elegido a nosotros Para que podamos transmitir el Evangelio Darles a conocer la presencia de un Dios resucitado Que nos renueva continuamente Pidamos esta gracia Que la fuerza de la resurrección Nos haga diferentes Y nos haga renovados Como resucitados en el Señor Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén